Me gustan los días de lluvia Son tristes, sí, lo sé Pero me gustan, me gustan sus colores, sus olores El color y el olor de la tierra mojada El aroma que envuelve mi cuerpo Y mis sentidos son sensaciones que me cautivan Me gustan los días de lluvia Son tristes, sí, lo sé Pero me gustan, me gustan sus colores, sus olores El color y el olor de la tierra mojada El color y el olor de la tierra mojada El aroma que envuelve mi cuerpo Y mis sentidos son sensaciones que me cautivan Que me elevan, me gustan los días de lluvia Son tristes, sí, lo sé Pero me gustan, me gustan los días de lluvia Son tristes, sí, yo lo sé Pero me gustan, me gustan los días de lluvia Son tristes, sí, lo sé Son tristes, sí, lo sé Son tristes, sí, lo sé Son tristes, sí, lo sé